Oscar de los Jans Oscar de los Jans Oscar de los Jans Oscar de los Jans por llegar a la altura de tu preferencia y ser el número uno en tu gusto musical con su vuelo alto cruzando todas las fronteras llevando su música a nuestros hermanos de raza en toda la unión americana desde las alturas y el acero que solo ellos se merecen ¡Halcones de San Luis! ¡Halcones de San Luis! ¡Aquí los tienes! ¡Recibelos como ellos se merecen! ¡Halcones de San Luis! ¡Halcones de San Luis! ¡Halcones de San Luis! ¡Halcones de San Luis! ¡Me voy a aventar de vuelta! ¡El grito de la raza de San Luis Potosí, compare! ¡Me voy a aventar de vuelta! ¡Me voy a aventar de vuelta! ¡Espacito de San Luis Potosí, compare! ¡Aquí en el bien y en el bien y en el bien! ¡Espacito de San Luis Potosí! ¡Espacito de San Luis Potosí, compare! La raza de los Rodríguez, compadre Y a tratar de darme un tiro Pero no pico el valor De jacar yo a mi vestido Estoy buscando la forma De por siempre Echar yo el olvido Se la sabe, compadre La pasamos todos juntos, compadito Como te sé Me voy a dejar Quiero estar yo bien seguro Que me voy a matar Si no me va todo el gol Estoy más inseguro Que me tendré que robar Y si no me matas Estoy buscando la forma De por siempre Echar que lo necesito Me voy a matar Quiero estar yo bien seguro Que me voy a matar Chiquititas Chiquititas Si no me matas Y volvés Y volvés Estoy más inseguro Que me tendré que ahogar Comparito Buenas noches Toda la raza De Mesquití San Luis Potosí Comparo El grito de los borrachos Comparito Toda la familia Ávila Muchas gracias Comparito Antonio Armando Y Fernando Ávila Comparito Toda la familia Ávila Muchas gracias Por la invitación Esta bonita nochecita En el Bidifest Comparito La gente de esta producción Nos también El apoyo total Comparito Y seguimos avanzando Con más de los temitas De la música Caralcones Comparé Usted se la sabe Cántele primo Dicé Para la raza Por allá De Mesquití Mi primo Para mi comparito Mauro Mira Para la gente bonita De Mil Villas Mi compa Bienvenidos A los Állas Por supuesto De Mil Villas Con los Amigos Aguilar Comparito Állas 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 Aquí estoy preso De un recuerdo En mi sol Állas Állas Quedan unos años Que no hay remedio Para mi mar Állas Állas Estoy cansado No tengo fuerzas Para mi amor Állas 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 Con madura Que sigo Cierto Sentimental Con padre Con padre La cantamos Todos juntos Como dice ¿Dónde estás? Állas De Cielo Tienes De Cielo Tienes Trañarme De ti tu muero y vuelve a casa Tú me viajeras Por una sola de tus caricias Tanto odieras Aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mí ¡Ay, chiquitita! ¡Toy de estar! De cielo cruzas sin extrañarme No me he perdido ¿Por qué no vienes a iluminarme? ¡Luz de mi vida! Regresa pronto Que yo no vivo Si no es por ti ¡Dalme, chiquitita! De ti tu muero y vuelve a casa Tú me viajeras Por una sola de tus caricias Tanto odieras Para que volvieras de nuevo a irte lejos de mí Algo, coparito, para la raza del cuarto Mi primo, un saludo a este cordial La raza de San Luis Potosí, capital también, coparito Seguimos avanzando con más de los temitas Que al cabo y que, coparito, te encontrarán con mi amada Para que volvieras de nuevo a irte lejos de mí Para que volvieras de nuevo a irte lejos de mi amada ¡Dalme, chiquitita! Yo no quiero sentir mi amada ¡Dalme, chiquitita! ¡Dalme, chiquitita! A ver, queremos ver a toda la raza bailadora Mi compa Chuy, para Mili Hoy en Mili Fest, comparito Muchísimas felicidades para ella La reina de ayer y hoy Hoy moré con mucho gusto Especialmente el motivo principal Por el cual andamos por acá reunidos Mi gente, para la racita bonita Que nos hiciera acompañado, mi primo Ahí va el compa, no lo voy a mías Comparito La raza que anda acá arriba Vamos a bailar, comparen Todo el ánimo, todo el ánimo A toda la racita bailadora Oscar Producciones, saludazos, comparen Vamos a bailar Puro guafanguito, comparen, dice ¡Baila, chiquitita! ¡Baila, chiquitita! ¡Hola, hola! ¡Ay, para Viri! ¡Para Joselini, yo mucho gusto, saludito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué cosa, mamá! Mira, mira, me quiere, me quiere, me quiere En esa memoria, ahorita Que me estoy poniendo Con esa boquita La jugosa y fresa Y coloradita La jugosa, la panzana La hecha y marunita Que me están diciendo Somos buenos tambores, nuestros golos, la que chúpa, que chúpa, que más sabroso, que dame la nota a tu morenita Que no te diga esto, que besa, que besa la condenada, el sueño de esto no sabe a nada, así me lo dice mi morenita Mírame, quédame, 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 quédame Con unos hairpones Así merito compadre Mírame, mírate, quédame, 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 quédame La jugosa y fresca, y coloradita Como una manzana, fresca y madurita Que me está diciendo, no, bueno, está con la nocia bolosa Que chupa, que chupa, que es más sabroso Que deja la aguanta tu morenita Que me está viviendo, que me está que vas a la condenar Y en su modisco vas a ganar, así me lo dice mi morenita Mírame, bebe, besa mi morenita Mírame, bebe, besa mi morenita Ay, 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 ay Mírame, bebe, besa mi morenita Que estoy muriendo por esa boquita La jugosa y fresca, y coloradita Como una manzana, fresca y madurita Que me está diciendo, no, bueno, está con la nocia bolosa Que chupa, que chupa, que es más sabroso Que deja la aguanta tu morenita Que me está diciendo, que me está que vas a la condenar Y en su modisco vas a ganar, así me lo dice mi morenita Mírame, bebe, besa mi morenita Mírame, bebe, besa mi morenita Toda la raza viciadora Mírame, bebe, besa mi morenita Hola mi gente bonita, que aquí nos han acompañado Por ahí va toda la gente que se dejó Desde Coahuila también Me estaban solicitando por ahí también sus bonitas melodías Mi primo All Scatter the Johns All Scatter the Johns All Scatter the Johns